Aquí tenemos estos chiles en vinagre serranos, este queso ya rallado, los nopales ya picados, partidos, pelados, ustedes vieron cuando los corte, tenemos esta cebolla ya filetiana, estos dos jitomates y también este cilantro que va a llevar, bien, los vamos a poner a cocer. Aquí tenemos al sartén calentando, los voy a echar, para que se cozan, con muy, muy poquitita agua, así, poquitititita agua, miren que le puse, así, muy poquita, porque ellos soltan agua, y yo no quiero lavarlos, ni nada, quiero que se cozan casi en sequecito, y les voy a poner su salicita, bien, así, que se cozan. Bien, miren, ya se cocieron, que les dije que con poquitita agua, así, sequecitos, miren, para no escurrirlos, para no lavarlos, para no quitarles la vitamina, los nutrientes, así, los vamos a poner en este traste, se acuerdan, que son orgánicos, los corte de mis papeles, entonces, no les vamos a, como les dije, no les vamos a poner agua, después de que ya se cocieron, bien, ahora, aquí les vamos a echar todo, las cosas, aquí les vamos a poner, tengo esto para agarrarlo, les vamos a poner, el jitomate, la cebolla, el cilantro, y, el queso, mmm, esta ensalada va a estar riquísima, y los chiles, va a ser al gusto, como ustedes, como ustedes quieran, sí, porque, eso es al gusto, si ustedes quieren que pique, que no piquen, sí, los revolvemos, y, ahorita, le voy a poner, los chilitos, y las zanahorias, miren, son serranos en vinagre, un día les voy a hacer la receta, pero que ustedes la vean, ahora no, no la vieron, pero, tengo dos tipos de chiles en vinagre, sí, en vinagre, de los normales, y, de los jalapeños, y, también, tengo manzanas, por ahí, les recomiendo que me vean la receta, sí, están muy, muy buenos, otro día, les hago estos, bien, miren, como está quedando nuestra, ensalada de, riquísimos, nopales, bien, está, miren, ya quedó, nuestra riquísima ensalada de nopales, y, ahorita, los voy a poner en un plato, sí, los voy a poner en un platoncito, aquí, para que vean, como se va a ver, nuestra, riquísima, ensalada de, nopales, sí, les dejé el palito a los, a los chiles, porque, acostumbramos a agarrarlos, así, miren, del palito, y morderle, y, para que rápido, los identifiquen, por si no quieren comerse uno, se lo sacan, se lo quitan, o no le ponen, como ustedes gusten, sí, ahí está, miren, como se está viendo, nuestra, riquísima, ensalada de, nopales, frescos, bien, quedó nuestra ensalada, bueno, miren, así nos quedó, y ahorita la voy a probar, este es un plato, la vamos a probar, esto lo pueden hacer, para cuando coman tacos de carnitas, tacos de barbacoa, o un taco placer, como le decimos, o así solos, en una tortilla de un taco, y ahorita me voy a comer, solito, en ensalada, así, así, bien, yo le voy a dar una gordita, este chile, bien, está, bien, esto es Cocinando con Lala, me gustaría que la hicieran, pruébala, está riquísima, bien, suscríbase a mi canal, denle like, más like, manita arriba, manita arriba, y, me pueden buscar en Facebook, Instagram, y en YouTube, adiós, saludos para todos, bendiciones, gracias,